La forma de mirar y de sonreír El amor del cuerpo te sigue a mi Tu mirarro, amor Necesito decírselo Pues no sepas que te amo Es preciso ver que las que te estoy necesitando Pero ya nada me importa Por estar a tu lado Y mi vida es tu, mi vida es tu Y mi vida es tu, mi vida es tu Y para ti a dos Yo soy diferente Y mi vida es tu, mi vida es tu Y para ti a dos Yo soy diferente Y para ti a dos Continuamos con la música para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!